Música Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será Dice que es de enojada, pero se le pasa Dice que no quiere verme porque me puede matar Y ya que no quiere hablarme, yo siempre le voy a hablar Niña Gloria, si tú superes la presión que yo le tengo No me tratarás de esa manera Niña Gloria, si yo vivo con suje Porque la quiere, si usted no quiera, quiero no quiera De todas maneras será mi suegra Será mi suegra, será mi suegra Será mi suegra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!